Hola a todos, este es nuestro trabajo integrador de Economía General. Los integrantes de este grupo son Candy Morales y yo, Manuel Marcieri. A continuación, mi compañera Candy les va a explicar brevemente qué es la Economía Azul. Bueno, la Economía Azul es una economía sustentable que propone el emprendedor belga Hunter Pauli y es el liderador de este proyecto y está en varios lugares del mundo. El objetivo es que las empresas sean eficientes a la hora de producir bienes y servicios. La Economía Azul no es, más ni menos, que las comunidades puedan aprovechar los recursos que tienen disponibles localmente y sumar valor a sus productos sin dañar el medio ambiente. Así se pueden crear buenos puestos de trabajo. El lema principal de la Economía Azul es que se trate de aprovechar algo que ya estaba ahí pero cuyo valor no se conoce. ¿Cuáles son los principios que plantea Gunther Pauli sobre la Economía Azul? Bueno, primero que producir utilizando lo que localmente tenemos en el lugar. Cambiar el límite de un aparato nos hace más competitivos. Y que responder a las ansiedades inmediatas de la gente, como acto, tienda y trabajo. Bueno, algunos ejemplos aplicables de la Economía Azul es el LIFI, que es una conexión inalámbrica de red de internet, que se hace utilizando la luz. Y otro puede ser la cáscara de cítrico, y las cáscaras se pueden utilizar para producir detergente. También la piedra, papel de piedra, que es un papel hecho de polvilla, explotarse en línea. Cuando analizamos y investigamos sobre la Economía Azul, muchas veces este concepto se puede transversar con la Economía Verde. Bueno, siempre tenemos que plantear las diferencias. Gunther Pauli hizo bastante hincapié sobre las diferencias que hay entre ellas. La Economía Verde requiere que las empresas inviertan más y que los consumidores paguen más para obtener lo mismo a cambio de preservar el medioambio. Ahora Mario va a explicar cuál es la diferencia con la Economía Azul. La Economía Azul, en cambio, consiste en entender a los residuos como residuos inspirados en la naturaleza para buscar una forma de reciclar estos residuos. Estos elementos que consigamos residuos. Cuando Gunther Pauli vino a la Argentina, se propusieron varias cosas que se podían hacer. Los proyectos que hay en Argentina son los siguientes. Se ha iniciado un proyecto que podría suplantar el gas fracking, por otro que sea un combustible de manera sostenible. Esto es, que los desechos de bombaza que crean las almas marinas en la Patagonia sean utilizados para hacer combustibles de manera sostenible. Sobre la Economía Azul. Pues, nos demos cuenta que la Economía Azul tiene un carácter más integral. Se sostiene en el concepto de la eficiencia y el equilibrio. Sistemas, a los cuales busca imitar. Los principios de la Economía Azul son una fuente de inspiración para proyectos innovadores. Y la Economía Azul es un concepto que está en pleno desarrollo. Que se va a enriquecer. Y la comunidad que lo conforma. Bien. Otra de las conclusiones es que, por lo menos, vemos señales de cambios en los economistas y en la economía. Es decir, que nos permiten ser optimistas y saber que el mundo sí está cambiando. Por ejemplo, podemos ver en una empresa de gran envergadura como la de Hugo Boss, que incorporó los hongos de borra de café en la industria textil. Estos hongos son utilizados en las fibras textiles y son un potencial producto a la hora de fabricar ropa. Bueno, esta es toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención sobre nuestro tema de la Economía Azul. Quisimos hacer una explicación sintética e introductoria. Gracias por su atención. Gracias.